Otra vez. Así les decía, por ejemplo, 50 por ciento de los estudiantes recibió la intervención y el otro 50 por ciento formaba parte de una condición de control. Si se fijan que aquí está la palabra 50 y aquí está con palabra y aquí está con número. Pero por qué aquí la tengo con palabra? Porque está iniciando una oración. Sí, si inician, si un número inicia una oración, la tengo que poner con palabra. Sí, fracciones, pues puedo decir una sexta parte del equipo no asistió, no necesariamente porque el uno o es una fracción la tengo que poner así, la puedo poner igual con palabras. Entonces, doce apóstoles, aunque APA diga que del 10 en adelante tengo que poner el número, pues si estoy hablando de los doce apóstoles, no voy a poner el número porque es una frase universalmente aceptada. Sí, o si voy a poner los cinco pilares del Islam. Imagínense que van a poner este las siete maravillas del mundo. Entonces, pues ahí no van a poner con. Con. Con este con números y no lo ponen con palabra. De acuerdo. Estos son detallitos que luego uno está redactando y si son, si son importantes. Dudas hasta aquí? Todo bien? Sí, ok. Sí, todo bien. Estoy grabando. Sí, ok. Eh, bueno, esto también son algunas. Es que estoy en clase. Déjenme pongo. Apaguen sus micros. Hay varios con el micro abierto y no sé qué. Déjenme ver. Es que los apago y se vuelven a aprender allá. Bueno, hay que controlar los adverbios con terminación mente. Uno de los errores más comunes de fondo en la redacción es el excesivo uso de adverbios mente. Este, entonces a veces pensamos que utilizar mucho los adverbios que terminan en mente como que, como que vamos a sonar mejor. Los podemos utilizar, pero hay que tener un control sobre ellos. O sea, es por ejemplo aquí. Este es un uso o es un ejemplo de un uso excesivo de la terminación mente. Te da dramáticamente y luego acá dice particularmente, absolutamente, constantemente. Entonces tenemos que tener cuidado en no utilizar tanto esto. Sí, hay que vigilar los gerundios. Los gerundios son, bueno, dicen ampliar de manera excesiva palabras con terminación ando, endo, ya que al igual que los adverbios, solo sirven para alargar de manera innecesaria las ideas o posturas sobre un tema. Y también pueden generar ambigüedades. Sí, dice en vez de el sistema de gestión de cambios de la red telefónica falló quedando el proceso afectado. Bueno, aquí estamos utilizando el gerundio ando. Ajá, y dice que estaría mejor ponerlo el sistema de gestión de cambios en la red telefónica falló y el proceso quedó afectado. Ajá, el proceso quedó afectado. Sí, que ya estamos hablando en una voz activa. ¿Verdad? Hay que saber que, por ejemplo, aquí dice hay que saber qué configuración es la más adecuada para el equipo informático. que se tiene garantizando, que se tiene garantizando un trabajo correcto. Entonces, aquí estamos utilizando también un gerundio y lo podríamos esto reemplazar por decir que se tiene de manera que garantice o para que garantice un trabajo correcto. O sea, vigilen esto, vigilen, no hacer un uso excesivo de adverbios con terminación mente ni de gerundios de ando, endo. ¿Sí? Bueno, esto dice, ¿cómo evitar el ronceo académico? Sí, el ronceo académico quiere decir, hagan de cuenta, como el cantinflear. ¿Verdad? Y eso es bien difícil, ¿eh? O sea, sí es difícil aprender a escribir. Yo todavía estoy en eso porque lo que uno, se supone que el lenguaje científico, pues tiene que ser un lenguaje muy directo. Ajá, o sea, libre de, obviamente libre de juicios, pero libre como de adornos. O sea, queremos ser lo más objetivo posible y que las palabras sean las que están describiendo los hechos tal cual. Entonces, bueno, dice, ¿cómo? Dice, el secreto está en la correcta estructura de los párrafos. Entonces, esto también me gustaría, sí, que lo tomen muy en cuenta, que lo anoten, lo subrayen para su trabajo. Traten de que los párrafos dentro de su trabajo no sean menores de cinco líneas. O sea, no hagan un párrafo de dos líneas, de tres o de cuatro, pueden ser de cinco. Y traten de no hacer párrafos de más de quince líneas. Sí, ya de más de quince líneas, pues incluso es pesado para leer. Y quiere decir que toda esa idea que está en veinte líneas o veinticinco, probablemente se pudo haber dicho de una manera más fácil y estamos ahí nada más, este, como que siendo muy robusta una idea que puede ser más sencilla. La estructura, ¿verdad? Dice, ¿cómo se hace un párrafo? O sea, yo tengo un párrafo, ¿qué voy a poner ahí? Iniciamos con la idea central. Ajá. Desarrollamos esa idea con otra idea secundaria, como con un ejemplo, o lo que vaya a soportar eso, la cita, por ejemplo, o el parafraseo. Y cierran con una pequeña reflexión del análisis de ambas ideas. Esto les va a servir bastante, ¿sí? Aquí es como van ustedes a insertar las citas, ya sean las citas textuales o las parafraseadas, ¿sí? Entonces, ¿cómo la vamos a poner, verdad, en un párrafo? Pues primero tengo que saber ese párrafo para qué quiero escribir en ese párrafo, qué es la idea que quiero transmitir en ese párrafo. Y inicio con esa idea, con mis propias palabras. La desarrollamos. Ese desarrollo de esa idea, pues puede ser con el parafraseo, con citas textuales o parafraseadas. Y después que también de ustedes mismos pongan una pequeña reflexión del análisis de esas ideas que pusieron ahí, ¿sí? O sea, que digan por lo anterior, se considera que esto puede tener un auge en los próximos años. O sea, yo estoy diciendo que lo que yo acabo de poner ahí con datos, con citas, ¿para dónde va o qué análisis hago de eso? ¿Ok? Porque también, sobre todo los alumnos de licenciatura, lo que me encuentro es que ponen citas y ponen un párrafo, es toda una cita, pero no la contextualizan. O sea, no dicen, esa cita, ¿para qué la puse? O ¿qué función tiene dentro de mi tema de lo que estoy diciendo? ¿Sí? No se les vaya a ocurrir hacer eso, ¿verdad? Nada más de poner comillas y pongo la cita o pongo el texto de la cita y abro el paréntesis y pongo el autor y ya se hace un párrafo, ¿no? Esa cita tiene que estar, ahora sí que acoginada, de primero una idea central, luego pongo la cita y luego una reflexión de eso. Eso es lo que se le llama limpieza textual, ¿verdad? No escribas así como cuando estás con los amigos y como te salen las palabras así como sin pensar, pues. O sea, no, no estamos, no vamos a escribir como cuando estamos platicando con alguien. O sea, no es igual la escritura a hablar, ¿sí? O sea, cuando hablamos, pues sí, obviamente, como es un lenguaje muy directo, síncrono al mismo tiempo, pues va siendo casi, casi como van saliendo las ideas y las palabras, pero ya cuando se escribe, sí debemos de detenernos un momento, ¿ok? No realices estructuras argumentativas a partir de vericuetos intelectuales que suceden lo impoluto por lo ininteligible, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que a veces queremos poner cosas que suenen como muy intelectuales y como, que suene como que tengo un lenguaje muy alto, ¿verdad? Y lo que sucede es que nadie nos entiende. Entonces, tampoco hay que poner, como dice, todas esas pericuetas que lo que van a ir haciendo es que ya sea ininteligible, o sea, que no se puedan entender ya de plano. Sí, es un lenguaje sencillo, pero directo, ¿ok? Entonces, bueno, acuérdense, la longitud de los párrafos, no menos de cinco líneas y no más de quince líneas. Ahora, cantidad y calidad de las citas, ¿sí? Esto es importante. Que luego también ponen muchas citas, o muy poquitas, ¿sí? Acuérdense, las citas. Entonces, se utilizan para que otros hablen por mí, se emplean para engrosar el texto y se utilizan a manera de un sustento académico, ¿sí? ¿Cómo empleamos de manera correcta las citas textuales? Dice, el secreto está en no abusar, ¿verdad? Fíjense bien aquí también. Por cada cuartilla, no más de dos citas textuales cortas. Por cuartilla, no más de una cita textual larga. Esto también lo veo mucho. Que, les digo, llenan toda una cuartilla de puras citas. Y dicen, bueno, ¿y tu aportación aquí cuál fue? Sí, porque la tesis o lo que nosotros estamos defendiendo es de nosotros. O sea, nosotros somos los que estamos aportando al conocimiento y vamos a poner de nuestras palabras ahí. Obviamente, nos vamos a apoyar en otros autores y por eso vamos a citar. Ajá. Pero hay que tratar de que, bueno, puedo poner, este, sobre todo las citas textuales. Sí sabemos qué son las citas textuales, ¿verdad? Que son las que van entre comillas, tal cual lo que dijo el autor. ¿De acuerdo? ¿Sí las han utilizado, chicos y chicas? Sí. Sí. Fíjense bien. Sí. A mí, a mí una vez sí me enseñaron y sí me ayudó mucho eso, porque las citas textuales son eso, lo que dijo tal cual el autor. Pero las citas textuales, este, cuando ustedes mandan a una revista, sobre todo a una revista, a un artículo, si ven que está lleno, que tiene mucha cita textual, hagan de cuenta que como que pierde valor, porque es como, bueno, entonces, ¿dónde está lo que hizo esta persona? Yo les recomiendo que utilicen más la cita parafraseada, o sea, la que no es textual, la que no pongo entre comillas, tal cual lo que dijo el autor. Sí. Ahorita vamos a ver cómo se puede hacer esto. Ajá. Porque luego esto les cuesta un poco más de trabajo. Ajá. Y bueno, y también, ya ven que hay unas citas que son largas, que son las de más de 40 palabras, que son como las citas en bloque. Ahorita las vamos a ver. Las citas en bloque también no abusar de ellas. Sí. O sea, no porque exista, yo puedo poner una cita de 50 palabras, pero no porque eso se pueda voy a abusar de eso y casi que todo mi documento van a ser puras citas, citas, citas largotas y ya llene todo de puras citas. Sí. Entonces, ahora sí que por cuartilla, citas textuales cortas solo dos máximo y no más de una cita textual. Estas deben estar debidamente justificadas. Esto es que las citas textuales deben abonar a la exposición y comprensión de mis ideas y posturas. Se supone que ustedes tienen una postura y tienen una idea de lo que están haciendo. Y las citas solo son para que apoyen esa postura o esa idea. No son para rellenar el trabajo. Sí. El conocimiento acomodado dice máximo 20% y desarrollo de conocimiento mínimo 80. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una relación de las citas que ustedes tienen en su trabajo y lo que ustedes están poniendo, ustedes están aportando, las citas deberían de ser como un 20% de su trabajo y lo que ustedes aporten un 80. Ahora, el parafraseo. Que el parafraseo ya es el no poner la cita textual. Sobre todo a nivel doctorado, sí se recomienda, o sea, sí pueden poner citas textuales en algo que digan, este concepto de este autor lo tengo que poner tal cual es importante. Pero ya dentro del trabajo, pues aquí es más importante que parafraseemos. ¿Qué es un parafraseo? Es la explicación de una idea o postura personal que retoma a favor o en contra las ideas o posturas de otros. ¿Sí? Entonces, ¿explicamos una idea o postura que ustedes tienen? Si ustedes dicen, es que el apoyo de los padres de familia en la lectura, pues si esa es su idea, esa es la postura que ustedes tienen, esa es su tesis. Y ustedes están buscando autores que también, digamos, tengan la misma postura que ustedes para que les ayude en la argumentación, ¿verdad? De esa idea o esa postura que tienen. Pero la postura es de ustedes. ¿Sí? Y se van a apoyar en otros autores. Y esos autores, pues a lo mejor puedo poner un autor que está en favor de mi postura o incluso también puedo poner autores que estén en contra, ¿verdad? Bueno, unos dicen que los padres de familia juegan un papel importante en la lectura, en los niños, en el desarrollo de la comprensión lectora, pero este otro autor dice que más que el apoyo a los padres de familia es esto otro. Entonces, para eso usamos las citas. Dice, ¿cómo se estructura el parafraseo? Veamos un ejemplo. Fíjense, este es un parafraseo. Exposición de mis conjeturas a las ideas del autor. ¿Sí? Según Emil Durkheim, 2001, esta es una cita, y esta no es una cita textual, este es un parafraseo. La educación es la dinámica social de transmisión de la cultura de una generación adulta a una joven. Sin embargo, en la actualidad esto ya no explica tal dinámica. En un mundo globalizado donde las interacciones sociales se reducen a la capacidad de demostrar lo que sabes y cómo lo realizas mejor y a menor costo que los demás, competencias, las generaciones jóvenes tienden a convertirse en consumidores académicos propio de la mercadización de la educación, con lo cual dichas generaciones se encuentran sobrecalificadas para puestos que en el siglo pasado eran impensables de ocupar. un caso específico la docencia. Ahorita voy a llamarla. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, aquí no se puso textualmente lo que dijo el autor sobre la educación, sino que retomo su idea principal que él dice que es una dinámica social donde se transmite la cultura de una generación adulta a joven pero no lo estoy poniendo tal cual como él lo tiene en el libro y todo esto es mi idea por decir mi postura respecto a esto pero esto no lo dijo el autor Durgen todo de aquí después del punto estoy como reflexionando como esta cita como lo que él dijo tiene que ver con mi tema pero ya es de mis palabras ¿sí? Ahora sí ¿ya van a? Buenas noches doctora Hola, buenas noches ¿Un párrafo puede iniciarse como en este ejemplo o se recomienda que empecemos siempre con una idea principal? No hay así como que lo que sea más correcto sino que puedes irlo como que combinando ¿sí? O sea esta es la cita basada en el autor así creo que así lo viene un libro y así me gusta más explicarlo la cita basada en el autor es donde primero pues tú mencionas al autor como aquí según Durgen y nada más pones entre paréntesis el año ¿verdad? Y ya tú después parafraseas lo que su idea o sea yo puedo leer todo un libro ¿verdad? Por ejemplo el libro de Mario Bunch y ya luego digo lo leí y como que me acuerdo que dentro de todo todo lo que él dijo en el libro o sea toda su idea principal del libro es que él está en contra de no sé la ciencia de tal modo pero no es una cita textual o sea no estoy diciendo una palabra que él haya dicho tal cual una frase sino que yo al haber leído todo el libro llego a esa conclusión y ya pues redacto bueno él está a favor de esto y esto y esto apoya lo que está sucediendo actualmente entonces ahí sería una cita así basada en el autor o está la cita basada en el texto que sería este empezar aquí la educación es la dinámica social y ya está al final abrir paréntesis y poner el apellido Durkheim coma 2001 cerrar paréntesis ¿verdad? esa es la otra tipo de cita hay que intercalarlas pues usar de unas y de otras pero traten de no nada más usar unas u otras ¿verdad? si no ahora esto depende esto depende de qué quieras enfatizar en el caso de aquí pues se quiere enfatizar mucho al autor y lo que él piensa por eso se empieza así este párrafo en otros casos ¿verdad? lo que se quiere enfatizar es la idea o mi reflexión y ya al final pues puedo poner al autor ok entonces aquí por ejemplo podemos entender que la idea parafraseada del autor es lo que pusimos desde el inicio hasta el primer punto y seguido y de ahí en delante ya son mis ideas las que estoy desarrollando ¿verdad? sí ajá bueno incluso estas primeras pues es lo que dijo el autor este con mis palabras pero es como pues sí como nada más es como retomar su idea no sus palabras yo retomo su idea general por eso es este tengo al autor tengo su idea pongo su idea y pongo ya después mi análisis y crítica a las ideas de este autor eso es lo que pongo después ¿verdad? o sea como estas ideas yo estoy de acuerdo con ellas o no o como creo que estas ideas se encajan dentro de mi problemática que yo estoy analizando ¿verdad? o sea si hay una teoría esto es muy importante en el marco teórico si hay una teoría por ejemplo el constructivismo y etcétera entonces yo puedo decir ah bueno como menciona este Vygotsky no sé el conocimiento se va construyendo esto se puede observar ¿verdad? en las dinámicas de la clase en la escuela cuando vemos que forman equipos y entre todos van haciendo esto entonces como que estoy diciendo esta idea del autor en realidad si encaja y con esta realidad así hago como ese análisis y esa crítica y así es como ustedes van a hacer un párrafo gracias bueno ese es el parafraseo y bueno ahorita fue todo en cuanto a redacción hay más ahí en el libro pero bueno esto es así como algo así por por encimita que si quería que lo vieran para que así lo fueran lo fueran aplicando ok no tienen dudas hasta aquí de esto todo bien les voy a pasar por aquí de una vez el enlace y como quiera se los voy a subir en en la plataforma pero aquí ya para que lo tengan de una vez ok ahora vamos a pasar a citación aquí vamos a hablar de reglas en uso y en desuso y reglas actuales ¿verdad? y vamos a hablar algunas actualizaciones relevantes de citación y de referencia déjenme ver si puedo hacer más grande esto ok bueno primeramente yo sé que ustedes ya saben pero luego esto pongo en la en la presentación de que si es lo mismo cita y referencia pues no ¿verdad? aunque es poco común todavía existen trabajos académicos en los que se consideran las referencias como sinónimos de citas y viceversa y no es lo mismo ¿verdad? la cita pues es la abreviación de la referencia y este la referencia es la entrada completa de formato en lista ok vamos a ver algunas actualizaciones relevantes de la situación bueno en cuanto a la situación a la citación vamos a ver qué es el plagio académico los tipos de citas la paráfrasi la cita corta la cita en bloque las formas de citar los elementos de la cita y sus apartados errores comunes y tips para la citación y bueno en la referenciación pues vamos a ver principalmente cómo se referencia un libro completo impreso y digital un capítulo de libro un artículo de revista que es lo que más utilizan ustedes pueden también este poner en referencias video de youtube de tiktok netflix tweets facebook y hasta un podcast ¿verdad? dependiendo de de que de hecho yo les decía que en el estado del arte pues casi siempre hacemos una revisión sistemática de la literatura ¿verdad? con así como en los cuatro niveles de la declaración prisma pero que hay siempre ahí lo que buscamos son artículos de de revista ajá doctora hoy se pueden también este tiktoks porque yo sé así les he dicho a mis alumnos de que otras cosas de este algún documental en netflix algún podcast cosas así por el estilo pero no sabía que ya se podía también un videíto de tiktok si es que mira todo lo que es audiovisual si es justificable que tú te hayas basado pero o sea ya es válido o sea si es común si si es válido de hecho un tweet es que fíjense si yo estoy hablando de por ejemplo la etnografía la etnografía que hay la etnografía digital ¿verdad? que digan yo estoy haciendo una etnografía de de cómo la gente opina sobre tal caso y la etnografía digital es ver como un fenómeno como un caso el cómo se transforma la opinión pública por ejemplo acerca de un caso ¿verdad? entonces para eso luego se van así a ver este lo que la gente opina en facebook o lo que la gente opina en redes sociales o cómo un tema se vuelve viral ¿verdad? o cómo se vuelve tendencia entonces todo eso un investigador puede decir bueno ¿qué pasó aquí? ¿verdad? ¿qué pasó aquí? que este tema las opiniones se cargaron para un lado para otro a ver por qué ¿quién tiene snapshot? ajá ok no sabía muchas gracias sí de hecho pueden ver una serie de netflix y también usarla como referencia ¿sí? sí eso sí lo sí lo sabía pero también muchas gracias esas cosas no lo sabía viene etapa 7 ¿verdad? dice sí ok doctora es que no levanta la mano pero por ejemplo ahí en tiktok bueno me ha tocado ver en un caso específico un doctor que es neumólogo y cuando el tema del covid pues daba su opinión él está en tiktok y súper actualizado entonces por ejemplo él decía siempre hablaba de referencias de la FDA en Estados Unidos ajá y dos de la se olvide entonces por ejemplo ahí vamos a poner yo lo veo con él ¿verdad? porque yo estoy haciendo una investigación no sé del covid ajá y él menciona la referencia ahí por ejemplo yo podría citarlo a él porque fue donde yo vi o me tengo que ir al documento que él menciona depende o sea yo te recomendaría que mejor te fueras al documento que él menciona o sea si él te está dando así como que la ruta de dónde está el meollo de la información y que pues él nomás lo interpretó para hacer el tiktok pues mejor te vas a la referencia siempre lo más recomendable es irse a la referencia original siempre pero igual si es una comunicación personal si dicen es que estoy investigando el caso de Madonna y Madonna dijo hizo un tiktok y dio su opinión pues ahí sí es la opinión de ella claro ok y si no es como que ella dijo otro entonces ahí sí o Barack Obama ya ven que los de Barack Obama este dijo sacó un tuit que dice que esto que no sé qué ah pues ahí sí lo tengo que citar a él porque eso sí es de él lo que dijo ajá entonces dependiendo de qué tipo de investigación de qué es lo que estemos pues ahora sí de qué información es la que estemos buscando por eso se valen hasta cosas de Facebook video de YouTube Snapchat TikTok ahora no quiere decir que por eso digo ay pues entonces entonces voy a hacer mi tesis de puro TikTok o sea no quiere decir eso sino dependiendo del por qué estoy usando esa fuente y del tipo de investigación ok ok gracias sí o sea ya y ustedes usen su criterio o sea digo no los estoy alentando que ahora le vayanse a ver puro Netflix y videos de YouTube porque fíjense en videos de YouTube luego ahorita ya hay muchas conferencias en YouTube o sea se da una conferencia y se queda grabada en YouTube entonces es como que tú hubieras ido a la conferencia prácticamente entonces una conferencia es una buena fuente de información o sea si yo estoy viendo en YouTube la conferencia de Díaz Barriga o alguien que realmente está dando una buena opinión sobre educación o algo que yo necesito probablemente pudiera yo utilizar ese video como una buena referencia sí pero les digo ya o una entrevista que está ahí grabada etcétera ok pero bueno entonces todo esto se hace con el fin de evitar el plagio académico sí el plagio académico es el acto de presentar fragmentos de texto o imágenes o ideas pueden ser fragmentos de texto pueden ser imágenes así que también si bajan una imagen de internet de un modelo o algo pues ustedes no lo pueden poner en su tesis y no ponen de dónde salió esa imagen sí cualquier imagen prácticamente o ideas de otros es presentarlas como si fueran nuestras eso es el plagio ¿verdad? yo no puedo presentar nada como si fuera mío tengo que citar de dónde viene entonces hay el plagio directo o consciente o sea que dicen yo sé que que todo esto es copy-paste y es con la intención de engañar hay el plagio indirecto el plagio indirecto es el cometido por errores de citación o sea yo no quería hacer plagio yo estaba citando al autor pero lo cité mal o el autor tiene dos apellidos y puse el segundo no puse su primer apellido entonces ya no lo cité bien entonces ahí ya se considera como un plagio ¿ok? y el autoplagio es el cometido cuando deseamos utilizar total o parcialmente un texto propio antes publicado el famoso refrito es como si yo ya publiqué un artículo y yo misma digo de mi artículo que publiqué el año pasado voy a sacar una cita y la voy a poner en otro artículo y de otro artículo que hice voy a sacar otra cita y pues casi casi que estoy haciendo un refrito de lo mío y eso es un autoplagio ¿ok? o sea yo misma me estoy plagiando la idea no porque la idea haya sido mía la puedo usar diez veces o ponerla como que es una idea nueva si ya la puse en otro artículo ese es un autoplagio es un refrito entonces estoy haciendo lo mismo y nada más que lo estoy poniendo le estoy poniendo otro nombre al artículo pero prácticamente es lo mismo entonces es el autoplagio ¿sí? quiero ver por qué se ve así como ah ya déjame ver ok entonces tenemos este hay tres formas de citar dentro del cuerpo del texto académico ¿verdad? que es la paráfrasis que es lo que yo más les recomiendo en el nivel de doctorado es la discusión o crítica que hacemos de uno o varios autores o sea ya en un nivel de doctorado lo que se pretende es que ustedes tengan una capacidad de análisis y una pues sí una capacidad crítica ¿verdad? de una idea no nada más de retomar la idea sino de criticar esa idea analizarla aquí está un ejemplo ¿verdad? de un autor parafraseado con base acuérdense que siempre se dice con base no en base con base en lo que comenta Acuña Gamboa 2016 se evidencia que las TED no han influido óptimamente en la mejora de la calidad de la educación básica en México donde en ciclomedia y aulas telemáticas sólo representaron un despilfarro económico en equipos de cómputo que en nada han abonado a la mejora de los servicios educativos nacionales ese es un parafraseo ¿sí? o sea no estoy poniendo las palabras tal cual sino que yo ya leí el artículo de este autor y en todo eso se concluye y yo hago ese análisis de que en ese artículo se evidencia que las tecnologías creo que son de la información algo así no influyeron en la mejora de la calidad de la educación básica pero estoy criticando la idea o sea estoy poniéndola estoy analizándola no la estoy poniendo tal cual como él lo dijo en APA séptima edición aunque sea un parafraseo puedo poner las páginas de donde me base y aunque no sea una cita textual ¿sí? es decir esto que yo estoy poniendo aquí esta discusión se basó en yo haber leído las páginas 52 y 53 del texto de este autor ajá entonces es como quien dice esto es una idea una discusión mía pero que no salió de la nada esta idea no salió así por arte de magia de mi cabeza sino que salió de haber leído a este autor en estas dos páginas pero no estoy poniendo tal cual las palabras del autor ¿sí? en APA séptima edición si se permite paginar una paráfrasis en APA sexta si se acuerdan cuando era un parafraseo no poníamos el número de página nada más era cuando era una cita textual las que van entre comillas en APA séptima pueden poner no es obligatorio pero sí pueden poner ok dudas aquí de este tipo de cita que es muy importante del parafraseo no pues no dudas no solamente que yo no sabía este pero pues ahora es bueno saber sí o sea el parafraseo es lo que más deben utilizar o sea el parafraseo es lean a un autor así como aquí unas dos páginas y luego quédense pensando así como ¿qué aprendo de esto? ¿qué aprendí? pero no pongan las palabras del autor pongan con sus palabras lo que aprendí lo que concluyen lo que discuten de él ¿sí? eso tiene mucho más valor en una tesis ¿verdad? y en un artículo un artículo que está lleno de citas textuales pues a veces se los van a rebotando por eso ¿ok? y esto no porque ¿sí? bueno y ahí por ejemplo como yo estoy haciendo la citación yo o sea antiguamente lo hubiera puesto sin utilizar el paginado pero aquí dice que en la séptima edición si tenemos que poner el paginado que la sexta no yo no lo ponía o sea hacía la paráfrasis retomaba la idea retomaba la autopsia decía con base bla 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 y al final si ponía ya en la referencia este pues al autor o sea ahora lo que se debe hacer es ponemos el paginado y como quiera vamos a ponerlo en la referencia también o ya no sí ok bueno aquí no es obligatorio en APA séptima edición no es que tengas que poner el número de página puedes está permitido ajá no es así como que obligatorio pero puedes ponerlo o sea en qué páginas de que le hice este autor retomas de dónde qué leíste para que para haber sacado esta idea de esta discusión en las referencias de un artículo que yo sepa pones las páginas pero no las páginas en las que te basaste sino las páginas que abarca el artículo sí este artículo puede abarcar de la página 50 a la 65 pero tú para esta cita nada más te basaste de la 52 a la 53 sí en las referencias lo que vas a poner es páginas 50 a 65 que son las páginas que abarca el artículo completo ¿sí me explicó? gracias sí gracias ok entonces tenemos la cita corta que es la reproducción literal de palabras de trabajos de terceros o propios ya publicados en la estructuración de un trabajo académico inédito dicha reproducción debe tener una extensión entre 2 y 39 palabras no más y no menos entonces una cita corta es aquella que tiene menos 39 palabras o menos sí esa es una cita corta ajá por ejemplo esta esta es una cita textual corta la infraestructura educativa y el acceso a los servicios básicos de electricidad agua alcantarillado y teléfono es deficiente en la región con base en los resultados del CERCE ¿verdad? entonces yo abro paréntesis pongo los autores el año y la página aquí sí es obligatorio que si es una cita textual sí tienen que poner la página de donde proviene esa cita ok el entrecomillado el apellido los apellidos de los autores el año de publicación y página o páginas fíjense que otra cosa curiosa también es que bueno de lo que aprendí y así lo he tratado de utilizar es que ustedes tienen que citar a los autores con sus apellidos como esos autores se firmen a ellos mismos por ejemplo si yo soy autora de un artículo y yo me apellido Escamilla Martínez y yo en mi o sea en el título del artículo dice que yo soy la autora y que mi apellido Escamilla Martínez se supone que cuando me vayan a citar tienen que ponerle Escamilla Martínez coma ¿por qué? porque yo me estoy firmando con mis dos apellidos si yo me firmara nada más con uno pues nada más pondrían uno no sé si han visto autores que se firman con el apellido el primer apellido luego ponen un guión y luego ponen el segundo apellido ¿verdad? ¿sí lo han visto eso? que se ponen así no porque su acta de nacimiento esté así sino porque ellos quieren que así aparezcan las citas de ellos como para diferenciarse de otros ¿ok? pero igual no sé yo he visto también artículos ya públicos